Felipe VI y Letizia no duermen juntos en Zarzuela. Vidas por separado, pero unión de puertas para afuera. Durante todo el año han corrido rumores que han afectado negativamente a Felipe VI y Letizia. Los reyes han sido vistos de forma bastante negativa en general. Pero ahora de cara a acabar el 2023 les ha caído una de las mayores polémicas de los últimos años. Y todo a causa de Jaime del Burgo y sus recientes publicaciones sobre su presunto amorío con la reina consorte Letizia durante 2010 y 2011. Algo que aunque ocurrió hace más de 10 años se ha convertido en un escándalo de escala internacional a pesar de que en España no se divulgó demasiado hasta que ya había llegado a todas partes del mundo. La relación aún más a pique. Felipe VI fuera de Zarzuela. Durante diferentes lapsos de tiempo se ha escuchado sobre la ausencia de los reyes en Zarzuela. Desde que sus hijas se alejaron de Madrid para concentrarse en sus estudios en Gales y Zaragoza, Felipe VI y Letizia han tenido mucho espacio en el Palacio Real. Quizás demasiado para su propio bien pues desde este punto se acrecentaron los rumores sobre una crisis, no llegaban a un acuerdo en nada y además se decía que ya tendrían tiempo durmiendo en estancias separadas de Zarzuela. Ni en la misma cama, ni siquiera en la misma habitación. Algo que con lo de Jaime del Burgo ha vuelto a explotar. Con la reciente situación, Felipe VI no ha sido visto durante demasiado tiempo en Zarzuela. El motivo es simple y se complementa con lo que ya venía pasando desde hace meses y años. Los reyes están pasando por un momento muy tenso y no están en los mejores ánimos para tratarse. Siendo que generalmente ya están discutiendo por diferentes situaciones. Ahora no pueden ni verse. No es que duerman en habitaciones separadas. Sino que Felipe VI quizás ni siquiera duerme en Zarzuela. No se sabe. Al inicio de la más reciente crisis el cambio fue notorio en Felipe VI. Se le veía más en la calle, saliendo y cenando. Evidentemente no con Letizia pues su relación actualmente solo aplica durante los eventos oficiales cuando están juntos. Y aunque no se les ha visto especialmente felices. Mantienen las apariencias como siempre lo han hecho. Dos actores en medio de un escándalo de categoría mundial. Dos actores en medio de un escándalo de categoría mundial.